Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras prácticas en PowerPoint. Para ello vamos a abrir PowerPoint. Escribimos Power y acá está PowerPoint. Se inicia PowerPoint, nos vamos a presentación en blanco. Ok, en esta vez vamos a ver el uso de las formas. Muy bien, para ello lo siguiente que vamos a hacer es agregar una diapositiva en blanco. Bien, ¿dónde encontramos las formas? Sí, las formas obviamente las vamos a encontrar en la casilla de insertar. Vamos a darle un clic acá y luego vamos a darle un clic donde dice Formas. Acá está. Normalmente lleva su nombre, dice Formas. En otras veces solamente lleva este pequeño ícono. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita tenemos muchas formas. ¿Está bien? Digamos, son formas que yo puedo utilizar para construir una nueva forma o son formas que yo puedo utilizar para redactar también. Por decir, voy a utilizar el rectángulo. Le doy un clic, aparece esa cruz chiquita y digamos hago un rectángulo como este. Bien, ya tengo un rectángulo. Como les digo, podemos utilizarlo para poder escribir. Basta que le demos clic derecho dentro de la forma y marcamos la opción que dice Editar Texto. ¿Ven? Aparece ahora el cursor. Para este ejemplo voy a poner igual, RAND. Abrimos y cerramos paréntesis y ya tenemos texto para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Entonces, sí se puede, sí se puede, este, redactar. ¿Sí? Estando ahí adentro. A ver, vamos a ver si lo podemos estirar un poquito mejor. Nos vamos a Inicio. Ahorita está centrado. Ponerlo a la izquierda, a la derecha, al centro o justificarlo. ¿Bien? Entonces, sí se puede, este, manipular el texto dentro de la forma. ¿Ya? Otro también que podemos reducir el tamaño, ¿no? Ya. De acuerdo a la cantidad de texto, obviamente se va a ajustar también. Ahora, ¿por qué lo usamos, digamos, no? Porque, digamos, quiero colocar una imagen acá y quiero el texto ahí. O quiero el texto debajo de la imagen o quiero el texto acá. ¿No? Ya. Otra de las formas que podemos utilizar normalmente es el cuadro de texto. Aquí está el cuadro de texto. Aquí. O si no, aquí también. ¿Bien? Yo puedo darle un clic acá. Hacer lo mismo. Poner igual. R, A, N, D, como ejemplo. Ahora voy a darle clic al borde y voy a reducir el tamaño de la letra. Igual puedo ponerlo abajo, a la derecha o a la izquierda o en el centro. ¿Está bien? Listo. Ambos, digamos, este es una forma y yo la puedo utilizar para también colocar el texto o si no, el cuadro, el cuadro de texto. ¿Bien? Entonces, pero veamos el tema de las formas. Aquí, al igual que el de las formas, o sea, este de acá. Ahora, si nosotros vamos a formatos, podemos cambiar el color de relleno. ¿Sí? Cambiar el color de relleno. ¿Ven? Podemos cambiar el color de la fuente. Ahí. Cambiar el color de la fuente. ¿Ven? Entonces, podemos trabajar con las, tanto con las formas. Ahora, este de acá, sí. Este de acá, digamos, yo le quito. Ahorita de frente, me voy a formato y le digo sin relleno. ¿Sí? Acá también le puedo decir sin relleno. Pero este tiene borde. En este caso vendría y le digo sin borde también. ¿Ven? Listo. A ver. Agrega una nueva diapositiva. Y vamos a construir una nueva forma. Por decir. Solo en las versiones 2013, 2016 y 2019. Existe esto de acá. Que dice combinar formas. ¿Ya? Entonces, yo tengo un rectángulo. Y acá también en formato se activa, digamos. Y aquí tenemos las otras formas. Quiero un círculo. Hago un círculo. ¿Vieron? Ahora, necesito juntar las dos formas. Para ello presiono la tecla control. Ya tengo seleccionados los dos, ¿no? Y quiero combinarlas, unirlas. En otras palabras, las voy a soldar. ¿Ven? Puedo deshacer. Voy para atrás. Ya está. Presiono. Ahora miren. Vamos a acomodarlo así. Presiono control y sin soltar. Se cambia el cursor. Le doy un clic. Y hago una copia del círculo. ¿Vieron? Ya. Presiono control y sin soltar. Doy clic en el rectángulo. Y doy clic en el círculo. Ya tengo seleccionadas las tres formas. Y las combino. Ahora, esta sería una forma que no existe dentro de estas. De este cuadro de formas. También puedo cambiarle de color. Puedo quitarle el contorno. Clic derecho. Puedo editar el texto. ¿Sí? Ahora no se va a escribir por acá. Se va a escribir correspondiente a todo este espacio. ¿No? ¿Sí? Veamos entonces. Clic derecho. Editar texto. Igual. R.A.N.D. Y ahí se creó el texto. Ahora veamos que acá se está cortando el texto. Vamos a ponerle negrita. Mira. Ya no va a encajar exacto. Entonces, en ese caso, ¿qué haría? En ese caso, basta que quizás pudiéramos, digamos, reducirlo dándole espacios. ¿Sí? Ya está. ¿No? Para acomodar. Esa es la verdad. Solo para acomodar. Profe, ¿cuántos espacios le he dado? No me acuerdo. Ya. Tendríamos que ver aquí mismo, dando clic y seleccionando para atrás. ¿No? Viendo cuántos espacios. Podemos ingresar texto a las formas, al cuadro de texto, crear una nueva forma, ¿sí? O incluso hasta cortar las formas. Mira. Vamos a crear una tercera diapositiva. Vamos a ir a formas. Y... ¿Sí? Digamos. Quiero. No. Me estoy equivocando. Presiono control. Arrastro. Digamos. Me quiero quedar con la forma del centro. Ya también puedo dar clic afuera y seleccionar las dos formas, ¿no? Que también me ayuda. Y digo insertar. Y ya tengo una nueva forma. ¿Correcto? ¿Qué puedo hacer con esta nueva forma? Clic derecho. A ver. Vamos a formato. Relleno. Y acá dice imagen. Podemos buscar una imagen en línea. Esperamos un momento. Para hacerlo más rápido voy a poner un loro. Digamos este. Y lo inserto. Adentro. ¿Correcto? Puedo quitar el contorno. El texto. La imagen la puedo modificar. Formato. Ahí está. Le damos clic en la parte de acá. ¿Sí? Vamos a darle clic a esta parte, ¿no? A la sección donde dice recorte. Y fíjate. Podemos estirarla aquí en estos bordecitos, ¿no? Aquí damos un clic de afuera. Y creamos una nueva forma y modificamos este, la imagen que está adentro. ¿Sí? Podemos copiar esto. Clic derecho. Copiar. Venir acá. Clic derecho. Ese es como imagen. Vamos a pegarlo. Control V, entonces. Ahí está. Bien. Espero que hayas podido aprender cómo utilizar las formas, cómo construir nuevas formas, ¿no? O recortar. Y también, este... Que puedes editar el texto dentro de las formas. Nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.